qué tal amigos cómo están el día de hoy no va a ser ningún blog ningún tip simplemente va a ser un desempaquetado de un celular que me pedí para mi hermano es el xiaomi redmi 6a y también van a ser unas pequeñas pruebas para ver si este celular cumple con las expectativas que esperamos y nada más que decir hasta el final del vídeo y veamos que nos sale este celular nos mandan de la ciudad de lima por un valor de 405 tiene si no me equivoco pero también pedimos una mica ya que muchas veces es difícil conseguir los accesorios para xiaomi o los case así que aprovechen pedirnos una mica para la pantalla para evitar de que este se raye para andar bien protegido papel y más papel para protección esto la boleta estamos todo y aquí está el celular y aquí está la mica protectora esto será para allá lo siguiente sería hacer desempaquetado bueno esta es la mica protectora que nos hemos pedido el celular es el 6a pero en la página donde lo compré no tenían protector exactamente para el red mi 6a pero viendo los tamaños de los tamaños de los celulares me di cuenta que la mica protectora del 6 le hace de red mi 6 porque dice for red mi 6 y 6a así que normal esto es compatible con esto así que no hay ningún problema bueno como pueden ver el celular está muy bien esta es la versión de 2 gigas de ram con 32 de rom o sea con 32 gigas de memoria interna había la opción de 1 gigas de ram y 16 de memoria interna pero la diferencia en cuanto al dinero creo era algo de 30 soles que era como 10 dólares así que no valía la pena gastar menos pudiendo comprar algo que mejor así nos ahorramos en una micro sd vamos a proceder con el desempaquetado ahora si el celular con mucho cuidado como pueden ver vino muy bien sellado la caja pesa un poco quiero decirles eso que pesa un poco parece que el celular es un poco pesadito muy posible que haga un review a fondo revisar la fondo del celular para ver qué tal es para probarlo con algunos juegos si es que algunos lo quieren usar para juegos también quiere decir que el celular es uno de los más económicos de la marca xiaomi y que la marca xiaomi es una de las mejores marcas chinas se puede decir es una marca muy confiable que saca buenos celulares a bajo precio como pueden ver la caja es muy bonita también y vamos a ver con lo que todos esperamos que es el celular ya está lo pedimos en color negro como pueden ver viene todo bien bonito y ahí está el celular advertencia todo lo que tiene que ver bueno ejercicio es que no pesa mucho se siente bien al tacto el material parece aluminio pero en realidad es plástico que simula aluminio pero se ve muy bien a ver vamos a ver si viene cargado lo vamos a prender si creo que si viene cargado ahí pueden ver que ya prendió el logo de mí y se va cargando esto vamos a proceder a abrir la cajita para ver que trae trae el cable usb lo único malo que le veo es que trae el cable es micro sd aún siguen usando esta tecnología antigua cuando lo ideal sería ya pasarnos al tipo c porque la transferencia de datos es más rápida pero bueno este cable nos va a servir tanto para cargar el celular como para transferencia de datos aquí trae el conocido y famoso chanchito como muchos le dicen chanchito pero aquí está el tomo corriente a ver vamos a enfocar aquí está el tomo corriente de la marca xiaomi todo de la marca xiaomi se ve muy bien la calidad de construcción es muy buena luego que nos tenemos trae manual de usuario creo que se deberían ahorrar en papel ya esto porque creo que ya casi nadie lee los 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 las guías así que creo que se deberían ahorrar en papel ya que nadie se lee las guías y así ayudamos al planeta no seguir contaminando bueno creo que no trae nada más a ver vamos a sacar la caja no no trae nada más no trae audífonos lamentablemente eso es lo único malo pienso yo que no trae audífonos pues no no hay nada más quiero decirles disculpen que aquí tenemos el pinchito que esto también trae la caja y nos va a servir para extraer las las rentas bandejas que tienen acá como pueden ver aquí tenemos uno que sería para la micro sd y la nano sim acá y tenemos también otra bandeja acá si pueden ver vamos a enfocar un poco tenemos aquí otra bandeja que nos va a servir para otro nano sim en total pudiéramos tener dos nano sim por si ustedes tienen un teléfono un número privado y otro de trabajo aquí pueden verlo bueno no trae nada más como pueden ver se ver es muy bonito no es un todo pantalla está bien para agarrarlo de acá como si fuera una tablet el tamaño bueno está bien si no me equivoco pesa 145 gramos pero está bien acabamos de terminar de configurar el celular como pueden verlo ya está la configuración terminada y bueno vamos a esperar otro ratito más quería decirles también que este celular cuenta con cámara frontal como pueden ver cuenta con una cámara frontal y una trasera ya creo que eso es normal en cualquier celular hoy en día bueno vamos a esperar un momento y vamos a instalarle una que otra aplicación más que todo quería hacer un par de fotos para ver que tal funciona y en otra review si ustedes me dejan un buen like o si ustedes me lo piden voy a hacer una review más completa del celular y otra review para juegos y para cámara para aquellos que están que quieren conseguir este celular para juegos o de repente quieren empezar en youtube y no tienen una cámara pues de repente este celular es ideal para empezar en eso aquí está listo para disfrutar dice configuración completada ahí podemos ver como se enciende bien bonito y ya está la pantalla de este teléfono es de 5.45 pulgadas a una resolución de 2160 x 1080 píxeles el procesador es un Helio A22 bueno los que saben el procesamiento van a verlo mejor y la batería que nos trae es de 3000 mAh que si bien les va a durar aproximadamente un día y medio depende del uso que le den ya que si están todo el día ahí o en un juego les va a consumir más batería bueno ahora sí todo correcto vamos a ver un vídeo en youtube para ver qué tal funciona y como pudieron observar la pantalla está más que correcta para ver vídeos si lo quieren para eso pueden ver contenido en youtube y el sonido que sale también es muy bueno es alto podría decir que está a la altura de un quizás un iphone 6 más o menos si han tenido un iphone 6 o han visto alguno más o menos a esa altura está los parlantes bueno ahora sí vamos a aportar los fotógrafos no 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 Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a casa Pero este es el resultado que ustedes pueden obtener Una de las cosas que veo chevere También este celular es que le enfoques casi rápido Miren, enfoca Muy rápido Y creo que está perfecto Como vieron ahí ustedes amigos Ya vieron que las fotos realmente por el precio Que cuesta el celular está muy bien También la calidad del video está muy chevere Es que en YouTube creo que está muy bien Siempre y cuando Donde tomen la foto, el escenario esté bien iluminado Las fotos y los videos van a salir perfectos Ya que en condiciones de baja luz Aún no lo hemos probado Pero supongo que un celular como este Va a sufrir en ese tipo de condiciones Ya bueno, en otra review Estaré haciendo más a fondo en cuanto a juegos Y a cámara Y a que tal nos ha parecido este celular Espero que les haya gustado No se olviden que si fue así Me dejan un buen like Y suscribirse al canal aquí debajo en el botoncito No se olviden que soy también Rojas Y nos vemos en el próximo video ¡Chau chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!